Así es, en este momento me encuentro en el estudio con la delegación que fue allí a Cartagena a representarnos en danza y nos encontramos con la directora de esta delegación. Bueno, Ángela, cuéntenos cómo fue esta experiencia, cómo vivieron este momento tan importante para usted. Bueno, la invitación llegó desde el año anterior, es un evento muy importante a nivel iberoamericano que se celebra cada dos años en la ciudad de Cartagena por cuenta de la fundación de Fides y pues gestionamos gracias a la administración municipal dirigida por nuestro señor alcalde Pablo Emilio Malo García. Todo fue así como de última hora rapidez porque pues obviamente por el tema presupuestal y eso pues estamos en unas condiciones muy complicadas y muy difíciles, entonces pues nada, se logró todo gracias al trabajo en equipo y a todo el trabajo que pues se ha venido llevando desde hace rato. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan ustedes preparándose para ir a este espacio tan importante de danza? Bueno, les cuento que la escuela de formación de danza diversamente hábil del municipio de Facatativa es escuela pionera a nivel departamental y a nivel nacional, ningún departamento y ningún municipio hasta hace dos años tenía una escuela de formación diversamente hábil en la modalidad artística. ya cobró los, como les diría yo, Funza, el municipio de Funza se pegó a esta parte diversamente hábil y pues también ha creado el grupo diversamente hábil bajo la escuela de danza del Centro Cultural Bacatá. Esas son dos escuelas que a nivel nacional están dentro de una Secretaría de Cultura en una administración municipal. ¿Y cómo nos fue en Cartagena? ¿Cómo les fue a nuestros jóvenes? Bueno, les sigo comentando. Entonces, ha sido un proceso de 12 años de formación artística para poder llegar a cumplir todos estos objetivos iberoamericanos a los que nosotros hemos llegado. Facatativa este año hizo una representación excelente, este año abrieron varias categorías, anteriormente decían modalidad de danza, teatro y pintura, nosotros siempre participamos en danza y siempre llamamos folclor, pero este año abrieron una categoría, tres categorías dentro de la modalidad de danza que eran ballet, folclor y moderno y nosotros nos presentamos con el moderno y les dieron una mención de honor por la mejor muestra coreográfica a nivel artístico. ¡Qué bueno! Nuestros jóvenes llegaron muy contentos, los veo a todos emocionados con esas sonrisas. Y negritos. Y negritos también porque hizo demasiado calor. Cuéntenos, ellos cómo se sintieron, qué le han expresado a usted como su maestra. No, ellos en este tema son felices y dichosos porque pues obviamente el tema de discapacidad para nosotros dentro de la escuela no es precisamente recalcar y resaltar la discapacidad, sino es el talento y la capacidad de los chicos. Entonces pues que ellos expresen lo que ellos quieren, aman y pueden hacer es espectacular. Además que lo hagan y lo representen en otro lado, lejos de su municipio, pues con más veras son más felices. Entonces, aparte de todo, detrás de todos estos eventos y todas estas salidas que nosotros hacemos como escuela, se logran varios objetivos, varias metas a nivel personal. En ellos se cumplen muchos deseos. Hay muy poquitos, por ejemplo, chicos que de pronto no tienen la posibilidad de ir al mar y conocieron el mar. Qué chévere. Chicos que no tienen la posibilidad de viajar lejos, siempre han estado con sus papás y resulta que esta vez lo han hecho. Entonces pues son cosas, metas cumplidas a nivel personal que te hacen grande, más grande y pues más humilde también, pero crecen demasiado en una puesta en escena, en un escenario, son gigantes. Bueno, también tenemos a una de las mamitas que acompañó a los jóvenes allá a Cartagena. Quiero que nos cuente un poquito usted cómo se sintió viendo a estos jóvenes que yo estoy segura que entrenaron muchísimo para poder llegar a representar muy bien a Facatativa. Mi nombre es Miriam López. Primera vez que acompaño a los chicos. Ya hemos estado bastante en bastante entrenamiento. La felicidad de ellos es incomparable, no se puede describir. Ellos no son incansables. Ellos disfrutaron mucho, mucho en los eventos que ellos estuvieron. ¿Cómo se siente usted como madre al ver a su hijo o a su hija aquí representando a Facatativa en algo que le gusta tanto? Pues muy feliz porque la alegría de ella es incomparable, tanto de mi hija como de los demás compañeritos, porque para ellos es una cosa muy maravillosa. Ellos expresan de cualquier forma la felicidad que ellos sienten. Bueno, y también queremos saber cómo se sintieron nuestros chicos allí representando a Facatativa. Quiero que me cuentes cómo es tu nombre. Yo me llamo Laura Valentina López Figueroa. Bueno, Laura, ¿cómo te sentiste allí bailando en ese gran escenario en Cartagena? Uy, espectacular. Mi baile es mi pasión. Espectacular. Súper chévere. ¿Y cómo te sentiste con tus amiguitos allá? Bien, muy bien. Las gozamos, nos presentamos. Bien. Fue súper chévere. Bueno, y me regalas, por favor, ¿tu nombre? Kelly. Kelly, ¿cómo fue esa preparación para ti? ¿Fue muy difícil, fue fácil para llegar allá a bailar, hacer lo que te gusta? Fue muy difícil porque como yo no puedo correr, pero todo se puede. Todo se puede con la alegría y el gusto de hacer las cosas, ¿cierto? Pueden brincar y bailar con ellos. Súper chévere. Miren, ellos transmiten una energía hermosa, una energía que les demuestran a uno que definitivamente todo lo que uno quiera hacer en la vida lo puede lograr. Y ellos lo han demostrado el día de hoy. Entonces, les agradecemos mucho por estar aquí con nosotros en Infórmate Más, conociéndolos, hablando un poquito de cómo se sintieron representando a nuestro bello municipio. Y seguramente lo seguirán haciendo de la mejor manera. Siga usted en Estudio Fabián.